Hola amigos y amigas, seguimos con noticias de varias partes del mundo sobre el fútbol Bueno, yo nada más doy algunas noticias que más me parecen interesantes, singulares Bueno, la otra noticia que tiene que ver con México, el club de Toluca Parece que ya va a agarrar un futbolista, un centrocampista del Brasil que es Diego Rigonado Tengo que decir que según yo es una buena idea porque de todos modos el de Toluca Tenemos que decir que en los últimos años varios equipos que antes no estaban tan en el centro de la atención Ahora ya muchos empiezan a invertir dinero para comprar buenos futbolistas extranjeros De países de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, también algunos que son europeos En suma, esto de cualquier manera da un mejoramiento, sea al fútbol mexicano en general Y sea también a determinados equipos Entonces, aquí leo la noticia que el Toluca ya afichó el centrocampista Diego Rigonado de Brasil Para que en suma, esto vaya mejorando el club Yo la veo, yo la veo interesante porque un futbolista de todos modos de Brasil Es siempre un futbolista que te da algo independientemente si el futbolista es un super técnico O independientemente si se trata de un futbolista, digamos, de menor calidad Hemos visto como también cuando en los años pasados estuvo aquí en México Ronaldinho Ronaldinho es un futbolista que a mi juicio ha incrementado, estimula un determinado tipo de juego Así como lo pueden estimular también otros futbolistas como, apunto, este futbolista de Brasil Que es Rigonado, que va a estar con el Toluca El Toluca ya se hizo notar en el año, en la temporada pasada Se hizo notar bastante, en suma, es un equipo que a mi juicio es interesante Pues acá está otra noticia interesante Que Héctor Herrera critica el costo de determinados jugadores mexicanos Como Rodolfo Pizarro Porque según él, el costo que se le ha dado para este futbolista Se podrían pagar, o sea, se podrían comprar mejores futbolistas europeos Dice por lo menos esto Aquí leo No tuvo reparo en criticar el alto costo de los jugadores mexicanos Y puso como ejemplo a Rodolfo Pizarro Quien para salir a Europa tendría que pagar alrededor de 20 millones de dólares Rodolfo costó 15 millones y de pachuga a Chivas 10 Y para venderlo a Europa tienen que venderlo en 20 Pero muchas veces lo que la gente no entiende Que muchas veces determinadas sumas de millones Cuando vosotros escuchan cosas tipo Este futbolista cuesta 15 millones, 20 millones, esto y otro A veces, a veces no es siempre cierto A veces son números muy inflados Que sirven para justificar determinados movimientos A veces son para atraer la atención Porque digamos, un futbolista tú puedes aunque decir Que va a costar 100 millones de dólares Pues hay que ver si de verdad te lo van a dar Esta suma de dinero En concreto Porque cada quien puede decir lo que quiere Pero pues la práctica es otra Bueno, estas me parecían noticias interesantes Así como ahora aquí veo que la delantero argentino Rogelio Funes Mori De los rayados de Monterrey del fútbol mexicano Explicó que este jueves Que este jueves Que no tiene nada que demostrar Tras sus buenas actuaciones en el equipo Y que apoyará al recién fichado jugador holandés Vincent Jansen Esta será una de las que se conjunta Con lo que yo he dicho apenas a inicio de este video Que México necesita incrementar futbolistas De buena calidad Independientemente si son de Sudamérica Como Brasil, Argentina Independientemente si son europeos O como en este caso del holandés Vincent Jansen Bueno, esto es todo Los veo para las próximas noticias Que pueden ser interesantes Por cuanto resguarda el fútbol Esto es todo Chao